Vamos a ser eficientes en la recaudación, en el cobro, en la lectura, en las nuevas inversiones, que tengan un costo-beneficio las inversiones que hagan las puntas de agua potable. Entonces, es difícil, en el caso propio de nuestro municipio se requieren alrededor de 2.600 millones de pesos para arreglar el drenaje, se requieren 500 millones de pesos para la inversión de un nuevo producto, y si eso es en el caso de Mazatlán, una junta que opera en números negros, no quiero pensar lo que requieren y lo que necesitan los municipios que operan en números negros. Entonces, qué bueno que se pone el tema en este Congreso, qué bueno que se sube a esta tribuna, porque sí tenemos que hacer algo con las puntas de agua potable en el Estado de Sinaloa, buscar mecanismos donde podamos ayudarles, pero también buscar mecanismos como podamos exigirles a las juntas municipales que operen y que operen bien y en números negros. ¿Es cuánto? Gracias, Presidenta. Muchas gracias, Presidenta Martín Pérez. El presidente...